Hola, el look de hoy ya es totalmente veraniego, se puede decir. Complementos, tanto bolso como sombrero de Made in Mada, 100% Racia. Esta vez la peculiaridad es los colorines que tienen de bordado y el gorro, el bordado amarillo, ¿vale? Que las tonalidades van a juego. Lo he querido combinar con una camisa non-perfect line, lino un poquito más grueso. Luego os enseñaré otros variantes de colores. El botón es de madera y luego lo he querido combinar con unos pantalones, unos shorts, digamos 100% lino de la marca NUF.